Queridos hermanos, estamos aquí en el Santuario de Lourdes, en Santa María, y queremos invitarlos para la celebración eucarística, que mañana, domingo 13 de septiembre, a las 11 de la mañana, vamos a celebrar aquí, pidiendo por todas las intenciones de ustedes, de las familias y de la comunidad. Los esperamos, esta misa va a ser transmitida por mi Facebook personal, Mario Ramontenti, por el nuevo diario web y por LB11, la radio de los santiagueños. Los esperamos mañana.